Para mí, bueno, ya pasó la temporada invernal, que para mí fue un reto bien grande, ya que salí a mejorar mi marca principal, que era de 14.48, y desde el minuto de la primera competencia lo mejoré, aunque sea por un centímetro, pero bueno, fue algo satisfactorio, ya que en Lievín mejoré por cantidad, pero bueno, en esta temporada que se viene ahora, es también un reto bien grande, porque viene el centroamericano, y es algo en lo que nos estamos preparando en el centroamericano y en el mundial, es algo en lo que nos estamos haciendo una preparación bien fuerte, para salir con buenos resultados de esas dos competencias. Estoy trabajando sobre el elemento en la carrera, que es lo principal, que fue lo que nos afectó en la temporada invernal, que fueron muchos fallos, y entonces estamos trabajando en base a eso, cambiamos un poco la carrera, ahí como me sentía bien, y hasta ahora todo está saliendo bien, espero que saque el resultado lo más pronto posible, pero bueno, que sea cuando yo quiera. El mensaje es el siguiente, que luchen por lo que quieren, que se esfuercen, que se sacrifiquen, que todo en la vida no es fácil, mira, yo estoy pasando por un reto bien grande, que es el entrenamiento, es algo agotador, y que no le tengan miedo al éxito, y que se sacrifiquen, que van a obtener buenos resultados, así como lo estoy haciendo. Yo les voy a decir que feren lo mejor de mí, que yo me estoy sacrificando para que saquen ese resultado bien grande que yo quiera.